Muy buenas tardes, mi nombre es Juan Carlos Duque, en nombre de Urespo les doy la bienvenida a la conferencia de hoy. La hemos llamado Orquídeas, todo un mundo por conocer, y nos acompaña hoy Jorge Jaramillo Escobar. Esta conferencia hace parte de un ciclo que hemos tenido en este mes con motivo del aniversario número 47 de Urespo, donde hemos hablado de gramas cultivadas, aprovechamiento de residuos orgánicos y el tema de hoy, como les digo, Orquídeas, todo un mundo por conocer. Aprovechamos pues para contarles quienes lo quieran hacer, revisen durespo.com, que durante este mes tenemos algunas ofertas de aniversario, de las cuales no me voy a detener, sino que hoy queremos entrar realmente en materia con Jorge. El tema de las Orquídeas, como él nos lo ha mencionado, es un tema supremamente extenso, que en una conferencia corta pues no sería posible abortarlo, entonces se va a llevar desde un punto de vista de generalidades, y precisamente queremos aprovechar no solo la experiencia de Jorge, sino agradecerle hoy que nos esté acompañando en Durespo en esta charla. También les cuento que la charla va a ser grabada, en los próximos días estará disponible en durespo.com, nuestra página web, la podrán ver para quienes pues se conecten un poco más tarde o quienes a pesar de haberse inscrito al evento pues no lo puedan, no se pueden conectar en este momento. Así es que pues sin más preámbulos Jorge, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros, y adelante. Ya creo que activaste tu micrófono, bienvenido. Buenas tardes Juan Carlos y a los señores que se han conectado también, muy buenas tardes. Pues tal como lo dijo Juan Carlos cuando me propusieron lo de la charla de Orquídea, yo me puse a pensar qué hago. Temas de Orquídeas hay muchos, cultivo, presentación de especies, presentación de género, presentación de exposiciones, usos de las Orquídeas, bueno, hay infinidad de temas. Y pues no conociendo el auditorio dije no, voy a hacer un tema, un repaso general de lo que es la orquídeología en el mundo. Por eso pues hemos querido llamar a Orquídeas todo el mundo por conocer. Yo llevo pues como en todas las casas de paisas ha habido algún orquídeo. En mi casa desde hace muchos años, toda la vida ha habido orquídeas. Y yo me entusiasmé con ellas hace 30 años, por decir algo. Es un mundo difícil, no. Es un mundo muy grande, aunque uno no cree que es muy dinámico. Todos los días hay especies nuevas, hay híbridos nuevos, hay modos de siembra nuevos, hay formas de cultivo nuevas. De manera que vive uno como muy entretenido. Yo sostengo que quien cultive orquídeas le va a ser muy difícil conseguir un psiquiatra. Ellos le ayudan a uno a vivir como en calma, como en paz, como tranquilos. Ustedes me perdonan, yo soy muy buñuelito pues para manejar estas cosas de internet. Tengo una asesora 1A. Ella me va a ayudar de manera que empecemos. ¿Qué hay de orquídeas? Bueno, primero que todo, aunque aquí no hay, no tenemos la información, sí quiero decirles que es una orquídea. La familia orquídeasea, dentro del reino vegetal, es la familia más avanzada. Una flor está compuesto de tres sépalos y tres pétalos. Uno de los pétalos es modificado y es el labelo. Y el labelo es la parte más atractiva de la flor. Y cubriendo el labelo cubre la columna. Y en la columna está en la punta los políneos. Hay una telita que se llama rostelo que separa los políneos del estigma, que es la parte femenina. Es una concavidad como con una pega. Y los políneos llegan y quedan fijos en el estigma. Y detrás está el ovario. Otra característica de las orquídeas es la raíz. La raíz uno aparentemente la ve muy gruesa. Realmente la raíz es un hilito. Lo que recubre la raíz, que se llama velámin, es un tejido esponjoso que absorbe humedad y absorbe fertilizantes, por decir algo. Uno, en algunos géneros, las orquídeas tienen un pseudovulvo. Y ese pseudovulvo retiene humedad. En otras, como en el caso de los falenó, que están de moda ahora y las bandas no tienen pseudovulvos. Y la retención de humedad y la conservación de la humedad lo hacen las raíces que son muy gruesas. De manera que eso caracteriza las orquídeas por encima de las otras familias vegetales. ¿Dónde se encuentran? Hay desde los cero metros hasta los tres mil y más metros. Y según el punto donde las encuentre uno o la altura sobre el nivel del mar, tienen unas características. Digamos, las que están al nivel del mar tienen las hojas que llamamos otros teretes. Las hojas teretes son unas hojas redondas como un lápiz. Y eso les ayuda a resistir el sol directo. Las de los tres mil metros son plantas, generalmente las flores son moradas, las hojas son muy gruesas. Les ayuda a resistir la humedad. Perdón, la altura y el frío. ¿Dónde la encuentra uno en su hábitat? Hay epífitas, las que ve uno normalmente creciendo en los árboles. No le producen daño al árbol, no son dañinas. Hay litófitas que crecen sobre las rocas. Uno, antes cuando vio a uno en la carretera vieja a Santa Fe de Antioquia sobre las rocas, había una orquídea de un tamaño muy grande, tanto la planta como la florescencia, que se llama Sirtopodil, y las encontraba aún y todavía en la vía entre Bolombol y La Pintada, subiendo a Jericó, sobre algunas piedras las reencuentra uno. Hay... y terrestres. Las terrestres son las orquídeas más primitivas y se fueron las primeras. Las otras pues han ido evolucionando y no son muy llamativas, por decir algo. Por supuesto, las encuentro en una sol, como les dije, en el caso de las... que se encuentra a la orilla del mar y a la sombra, y la sombra hay de... recibir un... un 70% de luz. En el caso de las capleyas, que se encuentran generalmente en la naturaleza, en el tercio superior de los árboles, que reciben muy buena luz. Hay otras que se llaman Dráculas, que prácticamente no tienen luz, que se encuentran en la base de los árboles, casi en la tierra. De manera que hay de todo, de todo en orquídeas. Y ellas sí tienen, hablando del sol y la sombra, sí tienen la... se acomodan a la... a las circunstancias. Yo no sé si ustedes, tal vez, en este corregimiento de Cisnero, en Santiago, o de Santo Domingo, no sé, las encuentran en los entejados, las catedrías Barcevis y los afuanes, las florecen por la época de Semana Santa, las encuentran en los entejados. Pero han ido tomando una forma de tal manera que el sol no le dé perpendicular, sino paralelo. Entonces no se queman. Entonces, todas las rojitas son paraditas. Y son más corticas y más gruesas. Ellas sí han ido modificando para aceptar el sol directo. Número de géneros y especies. En Colombia hay, hoy, registradas, identificadas, alrededor de 4.270 especies en 270 géneros. Hasta hace unos poquitos años teníamos 3.500, 3.700. Porque había muchas zonas que eran vedadas y no se podía entrar a colectar o a identificar especies o hacer inventario de las orquídeas. Hoy ya es posible, hay muchas partes, hacer eso y todos los días van apareciendo especies nuevas. En el mundo hay unas 32.000 especies. Digo unas 32.000 porque un día aparecen 50. Al otro día los taxónomos dicen que de esas 50, 20 ya estaban identificadas en 1880. Eso, entre los taxónomos y los biólogos dedicados a este programa de orquídeas. Hay también muchos celos y entonces el uno dice que el otro equivocó, que este no. Antes la identificación era por la morfología. Estas tienen el labelo parecido, los callitos, los callitos del labelo son iguales. Hoy las están identificando por el ADN y eso pues ha llevado a una revolución y se han reclasificado muchas especies. Entonces los 32.000 pueden ser 33 o pueden ser 30. Y eso está representado en 800 géneros. Los países con más especies. En general Colombia y Ecuador viven también en una guerra, a ver cuál tiene más una guerra. En el caso de los excesos. Con más especies son muy parecidos. En América está Perú, en la parte de la Amazonía, en la sierra que llaman ellos, en Bolivia, por los lados de Santa Cruz de la sierra. Y tienen cosas muy bonitas y han aparecido cosas muy bonitas. En Brasil también tienen para la Amazonía y tienen en todo el litoral atlántico, sobre todo en Catalezas. En unas zonas desérticas y funcionan divinamente. Los países centroamericanos, todos, entonces de Panamá hasta México, ahora estaba bien, México reporta 1.300 especies, Estados Unidos tiene, en la Florida, en los otros estados tienen unas especies que son muy específicas de ellos y con un cultivo pues manejan estaciones y nosotros pues no podemos cultivar. En Asia y en África hay mucho. En Asia, sobre todo en estos países que eran de orientación comunista, como Vietnam, como Birmania, como Laos, como Camboya, el mismo China, la misma China, todos los días aparecen en especies nuevas, sobre todo de Parioteiro, que es lo que llamamos nosotros zapaticos. De manera que, como les decía, es una actividad muy dinámica que todos los días hay cosas nuevas, cosas nuevas. Y esas especies nuevas, los señores hibridadores, pues las están utilizando para sacar nuevos productos. Y realmente están saliendo productos supremamente bonitos. En tipos de especies. Hay de todos los tamaños, desde la miniatura, que uno ve, casi que es con lupa, ver la flor. Son plantitas de un centímetro o menos de tamaño, con unas florecitas muy pequeñas. Hay unas florecitas de esas realmente bonitas. Hay otras cuyo uso es, no es horticultural, es un uso botánico. En formas hay lo que ustedes quieran, desde las drácolas que les hablaba ahora, que parecen unos miquitos. Las estangopias, las estangopias, todas, todas tienen formas distintas. En colores hay, aunque la gente siempre que va a las exposiciones pregunta por la arcuidad negra, realmente hay unas de unos colores muy oscuros, prácticamente, prácticamente negras. Usos, pues tenemos dos. Horticultural, que son las que utilizamos, pues, para exhibir, para las exposiciones y el uso botánico, que son, que no tienen, pues, mucho valor y no son realmente bonitas. Y las polinizaciones son muy específicas. Hay unas orquídeas cuyo labelo imita una mosca. Es el caso del telipogo, que es americano, y el obris, que es europeo. Haga de cuenta una mosca y llega el polinizador buscando la mosquita y poliniza la flor. Hay otros que producen un aroma, un aroma muy bueno y un aroma muy maluco, que no huele bueno, pero atrae la mosca específica. Hay otros que huelen es de noche y la polinización es por chapolas de noche. De manera que es un tema bien bonito, bien interesante. Las trampas que le arman a los polinizadores para que puedan pasar por los polinarios, se les pega los polinios por encima de las alitas y ya van a otras flores y ya depositan los polinios por encima de los polinios por encima de los polinios. De manera que, como les decía, hay temas los que yo no quiera. El número de híbridos. Y ese es otro cuento. Hay, pues hasta que yo supe, había como 120 mil libros registrados. Y todos los meses aparece en una revista inglesa de la Royal Multicultural Society, aparecen los registros. Y pueden ser 50, 60, 70 mensuales. ¿Por qué se hace un registro? Cuando el cultivador comercial hace sus cruces y le aparece pues una nueva especie, si la especie es promisoria, o el, perdón, el híbrido es promisorio, entonces manda el registro a esta entidad en Londres y ya queda registrado y empieza a figurar con su nombre, el género y el nombre y muchas veces le ponen un apelativo. Muchas de estas entidades, asociaciones, sobre todo la inglesa, la alemana, si uno no tiene el híbrido registrado, no le juzgan la plantilla. Para los comerciales ganarse un premio en una exposición de esas es una maravilla, porque si hoy esa planta vale 30 dólares, por decir algo, con un premio de la Asociación Americana de Arqueología, el premio, el costo o el valor de venta se le duplica. Entonces ellos buscan mucho eso. ¿Cómo es la reproducción de los híbridos? Uno hace la polinización, como les decía, están los políneos, detrás está el estigma, saca los políneos, y hace la polinización. Pero eso se va formando una cápsula. La cápsula es un polvito, lo que contiene la cápsula, y esas son las semillas. Las semillas no tienen nutrición, es simplemente el embrión. Hay gente que dice que eso puede tener 200.000 semillas. En la naturaleza, esas semillas, te da una cápsula de esas, germinan muy poquito, siempre y cuando caigan en un punto donde haya micorrisas. Entonces, artificialmente, se hace en laboratorio, en un medio que se llama Nuxin, que es un agar proveniente de algas marinas con unos nutrientes. Es un proceso largo. Una cápsula de catleya se demora la maduración, nueve meses, y todo el proceso en laboratorio, hasta que logra salir al invernadero. Puede ser de dos años. Y a los dos años empieza la plantica a crecer. y la primera fluorescencia. La puede esperar uno para los seis o siete años. Por eso es una de las razones por las cuales el coste de las orquídeas es alto. Bueno, aquí les voy a mostrar, pues, que como todo no sé nada. Raúl, por decir algo. Sí, es bueno tener unos fotitos. Estas son catleyas colombianas. De catleyas, tal vez Venezuela y Colombia tienen las mejores catleyas especies. Unifoliadas, que es una sola hoja. Brasil tiene las mejores bifoliadas, que son las que les decía, que están en toda esa ribera del Atlante. Y que muchas veces casi que tienen estaciones. Por lo menos tienen épocas muy frías y épocas de calor. Esta catelea Choder es una catelea que florece a fines de año y principios. Va de octubre, por allá de enero, febrero. Es de la vertiente hacia el llano de la cordillera oriental. En municipios de Medina, en zona cafetera. Tiene como característica en el labelo. El labelo, como les decía, es la parte, están los dos pétanos y la parte modificada es el labelo. Es de color naranja. Y tiene un aroma muy, muy bueno. Huele delicioso. La otra es la catelea cándida. La catelea cándida, en las peleas de los taxónomos, yo la conocí hace unos años como catelea chocuensis. Después, catelea, y ahora se llama catelea cándida. De manera que... Entonces, hombre, ¿por qué es cándida? Ah, no. Es que resulta que investigando, el primer nombre que se le dio fue catelea cándida. Entonces vuelven y repiten y revisan. Esta catelea es del río Cauca, por ahí de Buga, hasta la Virginia, y los afluentes. El río La Vieja, es como la cenicienta de las cateleas, porque esta está muy abierta. Generalmente la flor no abre mucho, y es una flor como caída. Florece ya, por esta época empieza a florecer. Tiene unos colores muy bonitos. Apenas ahora, pues, los cultivadores de orquíza la están apreciando y están utilizando, pues, la catelea cándida para los cultivos. A ver, hazle. Esta foto del centro es una catelea, pues, pusimos triana, pero es una catelea cándida in situ, en un árbol. Se da muy bien. Y ya están empezando a florecer. La catelea triana, esa es la flor nacional de Colombia. La catelea, la encuentra uno en Cundinamarca, Tolima, el Huila, y en el Huila pasa algo al Cauca, pero básicamente tres departamentos. Es la catelea que más se ha utilizado en hibridación. Uno revisa las hibridaciones y en la catelea triana hay 500, 600, 1000, no, una cantidad grandísima de... Y es una catelea muy apetecida. Y la del lado derecho es una catelea doviana, variedad rosita, es de origen Costa Rica. Esa es una particularidad porque nosotros tenemos doviana aquí en el Chocó y en Urabá. se salta a Panamá y aparece en Costa Rica. No se sabe de dónde salió, ni de dónde viene el pandeo. Esta catelea basebici es la que yo les decía, es el famoso San Juan que florece en Semana Santa. Esta tiene tres, cuatro zonas en el país. La una es la zona de la Sinipaná, en Amagá, algo de Concordia, de Fredonia. Aparece en el peaje de la Felicia yendo para Río Surcio. También la sacan a venderla, entonces creímos que de pronto llegaba hasta esa zona. Pero como nunca se hicieron estudios, nunca se hicieron reportes de colecciones, entonces no sabemos. Es muy raro, pero en ese peaje de la Felicia sacan a vender. Esa florece en mayo, en abril, mayo, en Semana Santa. Y campesino de esas zonas que se respete, tiene mucha barrevista. Esta es la que siembran en Teja y la siembran en Boñiga. Claro que la Boñiga se va secando y la tienen que resembrar todos los años. Esa es una zona. Hay otra zona, la de San José del Nuz, eso va a Amalfi, a Norín. Todavía hay en la naturaleza, todavía se encuentra. En estos días me comentaron que en la zona de Amalfi la habían visto. Hace unos años, cuando estuvimos haciendo un inventario de orquídeas en la zona de inundación de Porcedos, había en algunos árboles. Las colectamos y las llevamos a la sede de empresas públicas en Asun, a los campamentos. Ya las resembramos. Esta es una variedad más bien pequeña junto con la de Amagá. Hay otra zona que arranca en Cañas Gordas, Frontino, Uramita y Dabeiba. No alcanza a llegar hasta Mutatá. Esas zonas tienen mucha cateleya barcebici. Son muy grandes, muy bonitas. De mucha flor. Son en florecencias de 6 y 7 flores. Tienen alguna relación con Urrao. Ellos tienen conexión por los lados de Peque. Eh, perdón, con Urrao no, con Ituango. Tienen alguna conexión. Y hay otra zona muy distante en la zona de Santander. La llaman gigas. Es una barcebici giga. Con unas natas muy grandes. En climas más calientes. Es muy raro. Es una zona muy distante de estos centros. Es una flor bonita, grande. La flor del lado derecho. Es una cateleya mendelí. Esta es la cateleya que uno encuentra a más altura. Es santandereana. De algo de Boyacá. Pero básicamente es de Santander. Tiene, también tiene buen aroma. Y como les digo, se cultiva, se encuentra a más altura casi que hasta los 2.000 metros. Y es posible cultivarlas en climas fríos. La cateleya basebici también ha sido muy utilizada en hibridación. La cateleya mendelí menos. No da buenos hijos. Estas dos amarillas son las reinas. Es la cateleya doriana. La cateleya doriana es básicamente de la zona de Urabá y de Ituango. Que creemos que es la misma cuenta. Y hay una zonita en el Chocó. Por los lados de San José del Palmar. Al sur del Chocó. Y hacia la serranía del Baudó. Que se han encontrado. Hay una que es más pequeña. Los blabelos son morados. Muy rayados. Llenos de rayitas muy oscuros. De muy difícil cultivo. Estas, estas, como les decía. Son las que encuentra uno en el tercio superior de los árboles. Que llueve y se secan. Estas son unas planticas. Que uno en el invernadero no las puede estar regando mucho. Generalmente las cultivamos o en canasta. O en troncos. O en materias de barro. En materias de plástico no. Porque la materia de plástico retiene mucha humedad. La salud con las otras. Logra uno eso. Son muy sensibles a las podriciones. Pero son unas plantas. Unas flores realmente muy bonitas. Y tienen un aroma único. La otra. La otra. Volvemos al mismo cuento de la Mendel y la Santanderiana. Ah. Les digo que la doyana florece en mayo. Y hay un híbrido natural entre la doyana y la barcebice que se llama jardien. Terminando la rebordación de la barcebice. Iniciando la de la. La de la. La de la. Aure. Podemos conseguir la jardiana. Y la jardiana. Sale. Ni amarilla. Sale generalmente morada. El amarillo. En. Genética. Y en las orquídeas. Es recesivo. Para encontrar un ejemplar amarillo. Es muy. En un cruce. Es muy difícil. Y. La mente. Como les digo. Es. Santanderiana. Es una florecita. Pues bonita. Pero no. No es la más atractiva. Estas son las famosas. Correfinas. Ese es un género. Como de cinco o seis especies. Casi todos colombianos. La vecinaria es lo que llamaron. Eh. La Josefina. Y ahí en todas las casas. En todas las. En tierra fría. En río negro. En la ceja. Ustedes. Y las. Y las. Los campesinos. Muy simpáticos. Los cultivan. En. En los solares. Y llega la floración. Y la sacan a colgarla en las. En los balcones. En los. En los corredores. Lo mismo pasa con la barra de bici. Uno barra de bici. No ve. Y llega la florecente. Y es una de esas casas. De esos campesinos. Llenas de flores. Y las tienen en el interior. Y cuando florecen. La sacan. Esta. Eh. Josefina. O exilaria. Es de clima frío. Creemos que en la zona del Alto de San Miguel. Hubo en alguna época. Porque. En alguna visita que hicimos a Montevideo. En una floración. Eso es. No le cabía nada más. Hay en el Alto de San Miguel. Bajando a. A mesitas del colegio. Un. También. En la zona de Manizales. Lo mismo. Eh. En la zona de Uramita. Hay también. En la zona de. Frontino. Eh. Hacia la Beima. El mismo. Bueno. Es muy apetecida. Es muy bonita. Y ha servido para cruzar con. Otras. Eh. Miltoniopsis. Y. Todas las Miltoniopsis. Vienen. De. De. De estas. Especies. La Miltoniopsis. Es una flor pequeña. Es muy llamativa. Y es. Santanderiana. Es de más frío. Es de más frío. Y hay otra Miltoniopsis. Que no la tenemos aquí. Que es la Roberni. Que es la reina del. El. Tago. Eh. Que es la flor. Del valle. Es. Es. Es de clima caliente. Y también ayuda. A. A. A los hibrios. Que se. Tienen. En este momento. En este momento. Aquí hay otros. 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 Otros géneros. El ontoglosum. Crispum. Eh. Ese ontoglosum. Crispum. Le dicen que se llevaban. Para. En Europa. Hay unos. Aquí. No consigue unos. Pues consigue bonitos. Pero no. Las láminas. Las láminas. Y lo que ve uno. En los jardines de. En Londres. Y. No. Son hermosos. Lo que se llevaron. Para. Europa. Aquí. Dejaron alguito. Es. Es. Básicamente. De. Cundinamarca. Creo. Hay algo. En. Y algo. En. Santander. Todavía. Este. Y hay uno muy parecido. Que se llama. Novie. Que es más chiquito. Y mucho más redondito. Los colores. Son. Básicamente. Este. Y rosado. Esta góngora. Es. Es. Relativamente. Nueva. En. El mundo. De la. 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 Encontraron. En. Ituango. Y. Estaba. Eh. Pues. Muy de moda. Y es. Una. Una planta. Muy bonita. Y. También. Tiene un aroma. Muy. Muy atractivo. Y. El. Es. 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 El. Dejuro. Es. El. Dejuro. El Alba. El. 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 Hay que cultivarlo en una zona húmeda, les encanta el agua. La anguloa, pues esa es la famosa cuna de Venus, que yo creo que en todas las casas hay alguna cuna de Venus. La original y la que más encuentra uno es la clovecia, es muy amarilla. Este es menos intento el amarillo y más chiquita la flor. Sí, pero son de florescencias de 10, 12, 14, 16 flores. Es muy atractiva, es muy comercial y también encuentra uno anguloas en prácticamente todo el país. Hay amarillas, hay carmenses, hay rosadas y hay blancas. Hay en Ecuador, Perú y Colombia y Venezuela. De esto hay muy simpático, porque hay una anguloa virginales que es originaria del Quindío. Pero en los reportes de los botánicos que mandaban a coleccionar los viveros europeos, la reportan como de la Sierra Nueva Santa Marta, para que no hubieran pues los otros botánicos a sacarla. Pero son bien interesantes. La estancopia es de la misma género de las góngoras, de las que vimos ahora. Es muy atractiva, hay estancopia después de muchos, de muchos flores. Esta no produce sino esas dos florecitas y durará abierta tres o cuatro días, no dura más. A los cuatro días se pierde. Los epidendros, esos son unos que usted encuentra, que uno encuentra desde el nivel del mar hasta los tres mil metros. Hay de todas las edades, condiciones y estilos. Estos con muchas flores, hay de una sola flor, es el caso del nocturno. Hay los que ve uno de los barrancos en las carreteras amarillos y rojos. Hay, no, eso es de nunca acabar. Hay un alemán que vive en México, que es especialista en esto. Se llama un señor, es un señor Erich Hacksattel. Y ese se ha encargado, pues, de la identificación de todas las especies nuevas que van saliendo. Hay mucho híbrido también ya con epidendros, realmente bonitos, realmente bonitos y muy comerciales. Miren, el del centro es otro epidemio, con una sola florecita, muy particular la forma de crecimiento. Los quise mostrar, pues, para ver la diferencia con el epidendro anterior, de mucha flor, de unas plantas muy distintas. Las enciclas son parientes de las cateleyas. Las han cruzado con las cateleyas, se han obtenido unos cruces muy buenos y son, en su gran mayoría, de clima caliente. Los epidendros, como les decía, prácticamente hay desde cero, desde el nivel del mar hasta los tres mil metros. Las enciclas son muy de clima caliente. En la zona de la Pintada, o Lombolo, o Puente Iglesias hay una encicla en Santa Fe de Antioquia, una encicla pequeñita. Y eso, pues, hay por cantidades. Estas enciclas las encuentra uno en todo el Caribe, desde Venezuela, casi hasta Medio, y en las islas del Caribe. Son básicamente el centro de reproducción de ellos. Estas son otros, bueno, terminemos con la cordillera, miren la diferencia entre la cantidad de colores. Esta y la otra que era blanca con verde. Esto es, es nuevo y es viejo, existen los materiales desde hace mucho tiempo. Pero la gente se ha ido aficionando y uno encuentra unas colecciones de mazdebalias extraordinarias. Esta mazdebalia veltiana, la del lado izquierdo, es una mazdebalia de origen peruano, de la zona de Machu Picchu. Y es una mazdebalia hermosa. Son, para cultivar en clima frío, especies de clima caliente, creo que no hay diez. Hay una en el Choco que se llama Crescentícula, hay otra mejiana por los lados de Briseño, de Toledo, en las riberas de los ríos. Y esta mazdebalia ígnea es colombiana, es de Santander, de climas fríos. Dicen que en otra época crecían en los potreros y el ganado pastaba y la mazdebalia está ahí en los potreros, junto con la mazdebalia coccinia, que es muy parecida y también es de Arrona de Boyacá. Esta es la ígnea, básicamente es este color. Hay de pronto una amarilla y roja. Miremos estos géneros extranjeros, que son comerciales. Si nos ponemos a hablar de géneros extranjeros, pues nunca acabamos. Y aquí nos cogen la noche. Los dendrobios son asiáticos. Este es un, basado en una especie que se llama dendrobium novice. Es un dendrobium muy comercial. Tiene la particularidad para floración que hay que estresarlo. Porque si no, donde va a producir la flor produce una nueva plantica. Entonces los cultivadores, en este caso, que lo tienen por un lado de Cerrito en Pereira, lo llevan al clima frío, inducen la florescencia. Cuando empiega la florescencia, vuelven y lo llevan para el clima caliente. El dendrobium tirsiflorum es una especie que florece así. Y hay otro de los dendrobium muy parecido que se llama Mavili. También con unas florescencias extraordinarias. El pafiopedil es lo que llamamos otro apato. Este es un pafiopedil complejo. Hecho en Taiwán. Esa cocoa es un vivero de Taiwán. Un cultivador de Taiwán. Y aquí es donde les digo yo que en Vietnam, en Cambodia, en Laos, en Birmania, han aparecido nuevas especies y las han ido utilizando con las especies viejas y sacando unos híbridos supremamente bonitos. Esta planta aparentemente es difícil de cultivar, pero no se deja. No es... Las catarrillas les dan mucha plaga y mucha enfermedad. Estas son muy resistentes a plagas y enfermedades. Hay que saber manejarles el agua. Pero... Y dura mucho la flor. Una flor puede durar un mes y medio, dos meses. El de arriba a la izquierda es un pafio especie. Y el de la derecha es un pafio híbrido producto de las nuevas especies. No se lo digo porque todos los días hay nuevas. Me acuerdo de una. Viene una mensa. Los otros dos son los Invidium, que son muy apetecidos. Son de clima frío. Los países fuertes productores de estos son Australia y Nueva Zelanda. Y han llegado a producir unas plantas realmente bonitas. Y aquí hay cultivadores que están en la ceja. Que están creciendo unos cultivos de Invidium para exportar la flor. Es una flor que cortada dura mucho. Hay dos formas de crecimiento. El del centro es un crecimiento péndulo. Y el de la derecha izquierda, perdón, es un crecimiento erecto. Y estas son, pues, lo de moda ahora. Las falenopsis. Las falenopsis también son asiáticas. Y tiene la ventaja de que tiene mucha especie. Entonces se han ido cruzando hasta con esta, con aquel, la Amabilis, con la no sé qué, con la otra, con... Bueno, eso. Y por eso hace diez años no había sino albas y rosadas. Hoy hay infinidad de colores. En Taiwán es donde han desarrollado toda esta industria. En la foto de la izquierda, eso, en la Conferencia Mundial que se celebró en el año 2017 en Guayaquil, llevaron esos falenopsis los señores de Taiwán. Esa planta que se ve en el centro, creo que la vendió como en 400 o 500 dólares. Por supuesto que al señor que la compró nunca lo volvió a lo leer así. Pero los taiwaneses tienen una universidad o unos cursos donde no hablan sino de falenopsis. Y mientras hace unos años, desde el momento de la siembra de la semilla hasta tener la primera población, pasaban cinco años, hoy creo que están como en tres años. Han ido desarrollando esa industria. La última estadística que yo tenía era que en un año producían 15 millones de plantas. Productores de falenopsis hay Taiwán, Fuerte y Holanda. Los Estados Unidos producían y tuvieron que tirar la toalla, si se puede decir vulgarmente, porque la competencia de estos señores es muy grande. Entonces, ¿qué hacen? Le compran a Taiwán o a Holanda las planticas con la fluorescencia ya inducida y llegan a Estados Unidos, crecen la varita que produce la flor y ya la venden. Pero ellos producían desde semillas y laboratorios, pues ya dejaron de producir. Y el lado derecho es una banda que es el país fuerte en bandas es Tailandia. También los americanos ya le encargan a Tailandia las matas pequeñas y Tailandia las produce y se las manda a los Estados Unidos y ya las acaban de desarrollar. Es una planta de clima caliente, de mucha luz y una flor que dura mucho. Ya hemos hablado de los productores, pero sigamos. Japón tiene muchos viveros, son unos viveros extraordinarios, son como todo lo que hacen ellos, de una calidad única, producen muchos híbridos, no son muy exportadores. producen cateleyes, falenopsis, papios. Taiwán, como les decía, básicamente es falenopsis, pero también sacan algo de cateleyes y de homicidio y de otras cosas. Son muy buenos vendedores. Hay un señor de una empresa que se llama Sun Moon, el señor Wu, aparece una vez al año en Colombia y trae cantidad. ¿Cómo las entran? No sabemos, pero traen cantidades de plantas muy bien empacadas y le dan la vuelta al mundo y donde uno va, allá está. Tailandia produce las bandas, eso sí, pues no se mueven mucho. Australia y Nueva Zelanda producen los cimbidios, pues son unos climas muy para cimbidios. Tienen otras especies nativas de ellos que las siguen desarrollando, pero no, no es, no es mayor cosa. Estados Unidos, California era muy productor, pero California ha ido terminando, tenía unas exposiciones, Santa Bárbara, unas exposiciones muy buenas. Y eso, los terrenos donde están los cultivos ya se han ido valorizando de tal manera que estos señores han ido saliendo de sus terrenos. Algunos pues para la construcción y otros para la siembra de cannabis. Entonces se ha concentrado mucho en la Florida y los buenos cultivadores están casi todos en la Florida. En Hawái hay también unos muy buenos, de Catrellas, de Carmelador, quizás hay varios. El Canadá tiene algo, México tiene, ellos dicen que no son los terceros productores de orquídeas en América. Perú tiene unos, dos o tres productores de sus especies nativas, bastante buenos. Brasil tiene muchos, pero es muy cerrada la comercialización con ellos. Son varios, de los productores son de origen japonés y tienen unos cultivos grandes. Aquí, antes de Colombia nos rato Ecuador. Hay una familia portilla en el Ecuador que tiene, en cerquita Cuenca, en un pueblito que se llama Walaseo, en Guayaquil, unos invernaderos espectaculares. Y son de una, de una actividad y exposición que anuncian en el mundo. Hay hasta estos señores que se llama Ecua Género y son de una gente muy, muy querida. Y en Colombia tenemos cuatro, cinco, seis productores comerciales. En el Valle hay uno que se llama Orquídeas del Valle. En la zona de Risaralda, ya saliendo hacia Cerritos y en la Vía de la Virginia hay dos, siete colinas que producen alinor y centurios. Origen holandeses, traen las pláticas chiquitas. Y Orquídeas se llama que es de unos japoneses, de los señores de su voto. Ellos sí tienen todo el proceso de laboratorio. En Antioquia hay colomborquídeas, en el retiro hay orquifollares en Copacabana, Barbosa y Guarno. También importa parte de las plantas pequeñas y tiene su laboratorio. Y lo mismo colomborquídeas. Colomborquídeas es más que todo fríos, invidio, afios, más de valios, mistoniosas. Y de Falenopsis ha habido varios. Había una en la ceja que dejaron el cultivo. Creo que ahora están cultivando canarias. Y hay nuevo en la zona de Bogotá, con unos invernaderos súper sofisticados, con calefacción, con las telas polisombras, se abren y se cierran de acuerdo a la luminosidad, la calificación se prende. Son Falenopsis de origen holandés, con técnica holandesa. Y es el grupo Funza. Y es lo que estamos viendo ahora. Falenopsis, que en una sola planta tienen dos o tres varas. Y es la sensación. Y hay otros señores que se llaman Pienté, que también traen de Holanda. Y eso es eso, es ya más chiquito. Y hubo otros que trabajaban con Tai Shuku, que es una Taiwán sugar cane de Taiwán. Y tenían su sede en Costa Rica. Esos son básicamente los productores de aquí en el mundo. Exposiciones importantes. Hay mucha exposición, demasiada. Uno ve en la revista de la AOS todos los meses, 20, 30. Eso en todas las ciudades de Estados Unidos hay. Pero son unas muestras muy pequeñas. Casi como una reunión que hacemos al mes aquí en la Sociedad de Orqueología. Hay importante el Tokyo Dome. El Tokyo Dome sí es, se lleva todos los aplausos. Eso es en febrero. Lo hacen en un estadio de Beigo con toda la disciplina y la organización de los japoneses. Van 400 mil personas. Y el premio para la mejor planta es un Mercedes-Benz. De manera que con eso tienen. Hay la exposición de Raylan, que es en Raylan, en la Florida. Esa la hacen por los lados de mayo. No es muy exposición, es más una reunión de vendedores de todo el mundo. Pero hacen también juzgamiento y hacen algunas exhibiciones. Está la de nosotros en Medellín, Orquídea Flores Artesanías. Que lleva fácilmente 100 mil personas. Y todos los extranjeros que vienen a la exposición. Tanto jueces como cultivadores. Dicen que es de las mejores que se han visto. Y los orquídeólogos del mundo, cada tres años, hacen la Conferencia Mundial. No solamente esa foto que hay es de la Conferencia Mundial de Guayaquil. La Conferencia Mundial, no solamente, sino que hay ventas de plantas de todo el mundo. Es realmente interesante. El año pasado, pero debía haber sido en Taiwán y por la pandemia se aplazó. Todavía no han dicho que es para conredes. Y en Guayaquil, aunque Colombia y nosotros, específicamente Antioquia y Medellín, estuvo postulando, se la dieron a Pell en Australia. Que será tres años posterior a la que se haga en Taiwán. Esto tiene publicaciones. La Asociación Americana de Orqueología saca Orchids. Sale mensualmente. Son muy guapos sacar esa muy buena publicación. Orchid Angels la sacan en California. También muy buena publicación. Con unas litografías y unas fotos excelentes. Sale cada tres meses. Tiorqui es el de la Sociedad Alemana de Orqueología. Que es, de pronto, la segunda sociedad en el mundo. También es supremamente buena. También sale cada tres meses. Australia en Orquidribio saca todos sus productos de Sinvidio y sus especies nativas. Y algo de cultivo. Y muestran, pues, los resultados de sus exposiciones. Orquid Review es, quizás la más antigua. Es de Inglaterra. De Londres. Es una publicación más bien pequeñita. Y Orqueología, la sociedad desde hace treinta y tantos años, viene sacando la revista Orqueología. También bien interesante. Con artículos sobre cultivos. Sobre nuevas especies. Sobre muchas actividades de la sociedad. Esta sí sale semestral. A fines de junio y a fines de diciembre. Venezuela tuvo uno. Orquidiófilo. Brasil también. Pero han ido desapareciendo. Bueno, y para terminar. Las características de un cultivo. ¿Dónde cultivar? Puede ser en invernaderos. En invernaderos generalmente son. Uno utiliza plásticos. Y que las polisombras. Como de acuerdo a la planta. Regular la luz. Hombre. Utilizamos. Que la polisombra del cuarenta por ciento. Del sesenta. El setenta. Las materiales necesitan más oscuridad. Las categorías necesitan más luz. Entonces uno está ahí. Buscándole el punto. Eh. Los hacen de. 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 Madera. De madera inmunizada. Últimamente se están haciendo. De. Tubos metálicos. Y. 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 Han resultado unos invernaderos. Muy buenos. Hay que buscar. Que sean. Según la zona. Buscar la altura. Eh. La. Aireación. Entonces. Siempre tiene sus. Requeñeques. Se puede cultivar en terrazas. Cuando. Pues. Gente que tiene muy poquita planta. En terrazas. Siempre y cuando. Pues. No. No le de luz directa del sol. La luz del sol. Le puede dar. Hasta las once de la mañana. Por decir algo. Pero. De ahí. Hasta las cuatro de la tarde. Y. Despídese de las matas. Entonces. Busca uno. Con alguna tela polisombro. Hay gente que cultiva en los árboles. Hay que buscar. Un árbol apropiado. Que no sea muy oscuro. Que le de buena luz. Que no produzca. Como el mango. El mango produce. Con la florecita. Y mancha las flores. La florecita del mango. Cuando se. Se cae. Mancha las flores. Y mancha las hojas. En patio. Lo mismo que en las terrazas. Si hay que tener en cuenta. Como aspectos climáticos. Siempre. Siempre. La temperatura. Las temperaturas. Generalmente. Deben ser. Amplias. Que sea. Alta en el día. Y bajita en la noche. Eso induce la florescencia. Y ayuda mucho. Cuando las temperaturas. Son. Muy uniformes. Es decir. La noche. Veinticinco grados. O veinte grados. Y en el día veinticinco. Siempre la uno breguita. La humedad ambiental. Es determinante. Ellas. En la gran mayoría. Son de zonas húmedas. Del sesenta. Setenta por ciento. Entonces. Deben ser. De zonas húmedas. O manejar. Unos riegos. Distintos. Puede ser. Regando el piso. Sin regar las plantas. Eso. Le ayuda. A mantener. En una humedad ambiental. En una humedad ambiental. La. La luminosidad. Es el mismo cuento. Eh. Hay unas que. Reciben el ochenta por ciento. Del uso. El cien por ciento. Y otras del veinte. Entonces. Uno. Las tiene que manejar. Con. Telas polisombras. Y la aireación. Si es definitiva. Planta. Que no tenga buen aire. Eso. Se ponen amarillas. Y. Se echan para atrás. No es capaz. Uno de manejar. ¿Dónde sembrar? Nosotros sembramos. En potes plásticos. En potes de barro. Para ciertas plantas. Como les decía. De las. Catelejas dobianas. Se siembran. En canastas metálicas. En canastas metálicas. Se siembran. Las. Eh. Plantas. Que. Producen. La infloresencia hacia abajo. Tipo estangopias. Tipo cinetas. Y hay canastas metálicas. De canastas plásticas. En troncos de café. Y en árboles. En troncos de café. Puede ser en troncos de café. O de otros. Con. O de otros árboles. Pero. Ahora. Pues utilizamos troncos de café. Porque. Cuando hay soca. Logra uno. Conseguir unos buenos tronquitos. Eso es. También. Para ciertas especies. Como en el caso. La dobiana. Que. Se debe secar. Entre riego y riego. Si. Hablando de. De potes. Hay una costumbre. En la gente. De sobrepotear. Que es sobrepotear. Colocar una mata. Plata muy pequeña. En un pote muy grande. Ellos. Deben vivir estrechas. Y la gente. Ah. Es que. Ya la puedo pasar. No. Espérense a ver. Eso. Llena esa matera. Entonces. Hay que esperar. De medios de siembra. En el mismo cuenta. Tenemos corteza de pino. Chip de coco. Piedra de cantera. Y musgo esfagno. La corteza de pino. También hay que saberla manejar. Porque. Uno le encuentra de muchos grados. Desde un milímetro. Dos milímetros. Hasta. Tres o cuatro centímetros. Entonces. No todas. Las catedrías necesitan. Una corteza más gruesa. La más de valida. Una más menudita. Pues uno tiene que ir buscando. Últimamente. Hemos. Eh. Mezclado. Con la corteza de pino. La piedra de cantera. No. No piedra de río. De. De sus cantos rodados. Sino piedra de cantera. Que es medio porosa. Es más. Se ha traído piedras. De la zona de. De. Puerto de río. De. De esa zona. Donde. Hay mucha caliza. Porque le ayuda. A. Darle cal. A. A las plantas. La fertilización. Ese es otro cuento bien largo. Hay. Los gringos dicen. Que uno debe fertilizar. Débilmente. Semanalmente. La gente. Ah. Cuánta leche. No. Me sirve para florecer. No. Hay que. Que. Cuando la planta. Está creciendo. Buscar. Un abono alto. En nitrógeno. Cuando la. Tanta. Pues. Está buscando. Una. Alguna. Que le ayude. A florecer. Buscar. Un alto. En fosco. Una. Ya una planta. Establecida. Un abono. Un abono. Eh. Equilibrado. Un triple 20. Por decir algo. Eh. Hay. Estos abonos. Son todos. foliares. Últimamente. Ha aparecido. O últimamente. No. Ha aparecido. Unos abonos. Que llamamos. Deliberación lenta. Esos abonos. Deliberación lenta. Duran alrededor. De nueve meses. Es. Un abono. Recubierto. Con un plástico. Que se. Abre. Y se cierra. Se abre con. El agua. Y la. Temperatura. Y. Es así. La aplicamos. Al medio. Hay que tener. Mucho cuidado. Y la gente. Se equivoca. Y a los cuatro meses. Vuelve leche. Tiene. La aplicación anterior. Y esta. Y con eso. Tiene. Para quemar raíz. Y acabar con la matica. Y. Plagas. Ah. Bueno. Últimamente. También. Se está. Investigando. Con abonos. Orgánicos. Provenientes. De algas. Marinas. Eso. Tienen. Un nitrógeno. Orgánico. Y. Y. Han estado. Pues. Vienen. Dando. Buenos. Resultados. Y. Plagas. En. 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 vacíos y algo orgánico y tratando de eliminar en lo posible las plagas insecticidas inorgánicas yo creo que ya a ustedes muchas gracias y me perdono pues Jorge, muchas gracias por la información pero la verdad te cuento que creo que no hemos terminado porque tenemos varias preguntas su conferencia ya ha generado varias inquietudes y te las voy a ir leyendo pero la idea no era interrumpirte mientras hablabas entonces lo vamos a hacer ahora al final entonces voy a empezar ¿qué tanta agua necesita una orquídea para crecer correctamente? vea es mejor el déficit de agua que el exceso de agua el exceso de agua produce pudriciones eso digamos en un invierno en la zona donde yo estoy esa es la zona de Fredonia hay neblina muchas horas del día hay semanas que nos regamos en verano dos veces a la semana no todas las plantas hay unas que necesitan más riego que otras como les decía la que tiene seguro bulbos resiste más la sequía la que no tiene seguro hay que regalar un poquito más eso es caso que hay que ir conociendo pero es muy difícil decir exactamente como es el riego ¿cómo les va a las orquídeas con abonos como el triple 15 por ejemplo? no no el triple 15 si uno lo puede aplicar bolia sí pero abono edáfico pues al medio lo que produce es quemar las raíces y una orquídea sin raíces es orquídea perdida porque ellas son peores que nosotros están muy enseñadas ellas florecen producen nuevo seguro bulbo y cuando producen nuevo seguro bulbo producen sus raíces hasta el año siguiente pero si yo quemo esas raíces tenga ese vino que va a tener un año sin raíces y esas matas para atrás para atrás para atrás y eso hemos enseñado con enraizadores con no sé qué eso no no vuelve están enseñadas a producir sus raíces en determinado momento pues precisamente aquí nos preguntan ¿por qué no florece mi orquídea por muchos años y ni una flor? vea eso hay que combinar factores la luminosidad les voy a decir la base bici parece parece que es fototrópica entonces ella induce la fluorescencia en la época de diciembre que son días cortos y viene a florecer en abril o mayo entonces si en muchas regiones no florece por eso mismo porque tiene luz digamos yo tengo luz muchas horas del día entonces ¿qué hago con la base bici? la pongo contra una tapia contra una algo que el sol no le empiece a dar sino por a las 8 de la mañana y 9 de las 6 y a mí no me florecía y logré que me floreciera haciendo esa gracia entonces entonces es no solamente no solamente la luminosidad es el abono porque no ensaya y hemos estado ensayando en en Invequímica venden un ya venden un abono en base de algas marinas y y parece parece que induce la fluorescencia hay gente que me ha dicho que las fluorescencias son muy buenas y es un abono inofensivo porque también estos abonos inorgánicos uno le aplica hoy y deja un residuo de de una urea mañana aplica ese otro residuo y esos residuos van sumando y llega un momento en que explota la mata esa urea va acidificando el medio y a ellos no les gusta el medio ácido ellos deben trabajar en un medio de alrededor del 5-5-6 y con esa urea y esos abonos que acidifican el el pH se baja a 4 y medio de manera que mire la fluorescencia si es una catella necesita muy buena luz y una buena abono la dosis de abono generalmente es un gramo o un centímetro por litro de agua y y y a la a la a la a la planta pues a las hojas foliar la siguiente es cuando se caen las flores ¿debo cortar el tallo largo que queda? pues sería para que quede bonita pero nosotros no no nos gusta porque si uno corta el tallo y no cicatriza por ahí se le entra generalmente se entra un 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 fusario o una cosa y se y se lleva ese sudóbulo entonces esperamos a que eso se seque y se corte es más prudente no cortar ¿por qué se caen las flores rápido en una orquídea? no eso depende de la especie hay unas hay unas que que duran un mes mes y medio hay otras que duran tres días depende de la especie sin embargo en las que dura mucho rato si la mata está deshidratada y está muy estresada se le caen las flores se le caen las flores si uno ve la mata estresada que la hoja pues está blandita o alguna cosa quítenle las flores porque la flor le quita mucha fuerza a la planta quítenle los botones y no se tire en la planta si le deja que florezca muchas veces la planta sufre mucho todas se llenaron de manchas cafés mucho antes de marchitarse no sé por qué si las cuidé del sol repito la pregunta mi orquídea de flores blancas grandes todas se llenaron de manchas cafés mucho antes de marchitarse no sé por qué si las cuidé del sol eso es humedad y eso puede ser una botritis eso es humedad y en esta época no por eso uno debe y la botritis está en el aire tener un invernadero no más ¿qué es? una botritis o no y hay unos productos para la botritis son fallas eso pues en todo esto salvación agropecuarios consigue uno y consigue presentaciones pequeñas pero esa botritis da en época de esta humedad en estos días llevamos seis meses con una humedad ambiental muy alta y eso nos afecta mucho nos dice nos dice Fernando bayona rincón mil gracias por esa valiosa información y quisiera saber si es posible que nos regalen un correo para enviar consultas en este momento Jorge precisamente tiene proyectado su correo que es orquideaselcerro arroba gmail punto com yo pienso que ahí le pueden escribir a Jorge para que él pueda responder a las inquietudes que ustedes necesiten también nos perfecto entonces aquí también Jorge nos publica su celular para que puedan escribirle por whatsapp también nos pregunta Luis Arley nos puede recortar los viveros por el eje cafetero hay orquideaselcerro eso es antes de llegar a Cerritos se entra uno a la mano derecha eso pregunta pregunta y hay otro en la vía que va de Cerritos a la Virginia ahí es otro el de orquideaselcerro pues allá venden platicas ahora el de siete colinas tienen el vivero en la vía pero en la vía que va de Pereira a Cerritos tienen tienen la sala de exhibición una sala supremamente bien montada y tienen no solamente falenoxis sino que tienen antuvios y tienen mucha mucha cosa muy bien montada eso es de unos muchachos tulimón de origen francés muy bien montado pero que tome tome los datos de orquideaselcerro eso figura en el en el internet y siete colinas en el mismo cuento y ahí consigue ya toda la información los dos consigue toda la información en siete colinas pues teléfonos y direcciones exactas nos preguntan no escuché bien la atención de la falapnosis en clima frío no en clima frío ah bueno en clima frío como les decía como les decía el grupo junsa que es de una gente del valle que tiene un cultivo muy grande de flores de exportación montó este cultivo de falenotes pero son unos invernaderos súper sofisticados entonces manejan la temperatura los invernaderos son cerrados como les digo si la luminosidad sube un poquito entonces se cierran la tela polisombra no eso la humedad lo mismo el abono pues yo creo que le dan con el riego todos los días abono pero esos son unos invernaderos de miles de millones de pesos eso es el único que tiene esa esa gracia es una inversión altísima y ha cogido tienen creo que el proyecto del año pasado era llegar a 50 mil plantas y eso sacan plantas y no dan abasto pero pero montar un invernadero de esos pues es casi imposible entonces los otros invernaderos de falenotes son todos en climas cálidos donde sean más fáciles de manejar ahora uno en una casa usted lo puede tener en Río Negro una falenotes y le da si es bien cuidadoso y no lo riega por la noche ni nada de eso pero de las 10 flores que le daba la inflorescencia por la que compró la planta se le vuelven 5 y la mata pues siempre sube pero pero le florece ¿dónde podemos encontrar buena información del cuidado de orquídeas? hay muchos videos pero dan información distinta y por eso no sé qué creer gracias a Durespo por estas importantes conferencias nos escribe Fernando Bayón eso yo estoy de acuerdo con él a uno la gente le dice es que yo estoy en internet viendo esto pero es que en internet hay de todo hay una cosa que se llama alma del bosque ahora la sociedad como menudo de orqueología vende un manual de cultivo vale 50 mil pesos y es bien interesante y están todas las especies y eso le puede ser bien mucho y eso lo consigue el manual de cultivo que después de llamar a la velocidad lo consigue en el jardín botán que están las oficinas de la velocidad nos dice José María muchísimas gracias excelente charla nos dice Román Valencia ¿se pueden adaptar orquídeas de trópicos altos a trópicos bajos? no las orquídeas es más fácil subirla del calor al frío que bajarla del frío al calor del calor al frío se adapta pero del frío al calor no se adapta volvemos al mismo cuento las diferencias de temperatura la humedad la luminosidad entonces uno de frío a calor no le funciona de calor a frío sí ¿por qué se secó una catleya si llevaba varios botones de hojas nuevas? ah eso alguna mira lo que les decía yo en catleyas hay fusarium hay fitopter hay pitium hay antragnosis hay labotritis hay muchas hay muchas enfermedades digamos el pulsario acaba las raíces cuando uno menos piensa y sin raíces hay mimos se les acaba de manera que hay muchas muchas circunstancias nos escribe Lorena Mariles dice muy buena la charla don Jorge muy amplia la información aprendí mucho que no sabía del cultivo de orquídeas colombianas y del mundo mil gracias es el último comentario que tenemos así es que pues creo que en este momento podemos dar por terminada la charla en nombre de Durespo le agradecemos no solo a la audiencia sino a Jorge Jaramillo por estar con nosotros por compartir el conocimiento y pues por enseñarnos nuevas cosas de lo que es todo este mundo de las orquídeas es un es realmente un 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 pasón que nos diste por todo el mundo y obviamente con una muy buena explicación en detalle así es que Jorge muchísimas gracias no a ustedes muchas gracias y si cuando compran 48 años tienen algún tema específico de orquídeas pues digamos usted en cultivo usted en cultivo puede hablar una hora o dos horas porque la miltonioquí tiene unas características la más de vale a otra la catlella a otra la banda a otra todas tienen si uno coge 5 o 6 especies o 5 o 6 géneros tiene tema para mucho rato de manera que en los 48 años si estamos vivos a la orden muchas gracias Jorge una feliz tarde para todos que estén muy bien gracias lo mismo gracias